Vicente Alexandre. Al cielo. El puro azul ennoblece mi corazón. Sólo tú, ámbito altísimo, inaccesible a mis labios, das paz y calma plenas al agitado corazón con que estos años vivo. Reciente la historia de mi juventud, alegre todavía y dolorosa ya. Mi sangre se agita, recorre su cárcel y roja de oscura hermosura asalta el muro débil del pecho pidiendo tu vista. Cielo feliz que en la mañana rutilas, que asciendes entero y majestuoso presides mi frente clara donde mis ojos te besan. Luego declinas, oh sereno, oh puro don de la altura. Cielo intocable que siempre me pides sin cansancio mis besos, como de cada mortal virginal solicitas. Sólo por ti mi frente pervive al sucio embate de la sangre. Interiormente combatido de la presencia dolorida y feroz, recuerdo impío de tanto amor y de tanta belleza. Una larga espada tendida como sangre recorre mis penas y sólo tú, cielo agreste, intocado, das calma a este acero sin tregua que me yergue en el mundo. Baja, baja dulce para mí y da paz a mi vida. Hazte blando a mi frente como una mano tangible y oiga yo como un trueno que sea dulce una voz, que azul sin celajes clame largamente en mi cabellera. Hundido en ti, besado del azul poderoso y materno, mis labios sumidos en tu celeste luz apurada, sientan tu roce meridiano y mis ojos, ebrios de tu estelar pensamiento, te amen. Mientras así peinado, suavemente por el soplo de los astros, mis oídos escuchan al único amor que no muere.